El club atlético Chacalé 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 Pero bueno Además de eso No tuvo un mal partido Juan Cruz González Nadie en Chacalé Tuvo un mal partido Seis jugadas claras De Chacalé Antes de llegar al gol Muchas tuvo que ver Jiménez Y muchas tuvieron que ver Los que atacaban por afuera Pugliese y Coquito Rodríguez Un primer tiempo Con un blanco ausente Que solamente estuvo Para esos toques claros Antes de llegar al área Y no pudo definir En la que tuvo Para hacer el gol A los 41 Llega el gol de Tristán Suárez Con una jugada aislada Centro de Bergesio Cabezazo De Dátolo La pelota se va metiendo Metiendo, metiendo No la saca nadie Y nos hubiéramos matado Si perdíamos por ese gol Porque la verdad Es que Chacalita Fue un equipo plantado Desde el comienzo Hasta el final Bien Zannini Que se hace echar Muy estúpidamente Caro Torres Un poquito más bajo Juan Cruz Lo de siempre Y Quiroz Gran partido Del número 3 De Chacalita Perdomo no tuvo Su mejor partido Pero vamos a desarrollar Lo increíble Porque Perdomo y Blanco No tuvieron Uno de sus mejores partidos Y sin embargo Chacalita ganó A vos viajero en el tiempo Chacalita ganó Sin que Perdomo y Blanco Tengan uno De sus mejores partidos Por lo menos En el primer tiempo Blanco Y Perdomo La verdad Que lo que hizo Lo cumplió Pero no sobresalió Bien Pugliese Bien Rodríguez Como decíamos Sosteniendo Y la gran figura De la noche Luciano Jiménez Que erró comiéndose Tres goles Y termina haciendo Los dos goles Que le da la victoria A Chacalita Para que esté Primero invicto En la previa Al clásico Contra Atlanta Si Escucharon Bien No están locos No tomaron Ni fumaron Antes de tiempo Chacalita está Primero invicto En la primera nacional Después de 8 años Antes de jugar Contra Atlanta De local El sábado A las 7 de la tarde Parece De Truman Show Loco De Truman Show Parece esto Segundo tiempo Segundo tiempo Chacalita Arranca Llevándoselo Por encima Tristán Suárez Sin opción El equipo De Seiza Lo pasa Por encima Hace el primer gol Jiménez Después de una jugada En la que Pum Pega un palo Pega el otro Pega el otro Pega el otro Pega Jiménez Gol Primer gol De Jiménez Que lo tiene que venir A festejar Y agarrarse Las pelotas Adelante de todos Que lo Tratamos mal Pero era porque No hacías goles La verdad que tenés Mucha voluntad Y jugás bien Jiménez Ojalá hagas 35 goles Y obviamente Es correspondiente Te vayas a la garcha Te vayas a jugar A otro equipo Porque acá La verdad O sea Ojalá 35 Y te quedes en primera Pero bueno Viste Te reclamamos goles Te reclamamos goles Vos haces gol Y festejalo Para nosotros Segundo gol De Jiménez Luego de tremenda jugada Queda solo De fine Bárbaro Contentos Tranquilos Hubo un poco de embate De Tristán Suárez Se hace echar Saguini Después del tercer gol Gran jugada De hoyos Hoyos Demuestra que es de cambio Entra bien Los 20 minutos Que entra No tiene que ser titular Tenía razón Villeri Por lo menos En este tramo Del torneo Es largo esto Queda mucho Van 8 partidos Estamos primeros Quilmes Le pasó A Ferro Le pasó Nosotros tenemos Que estar tranquilos Cerramos otra fecha Puntero En la previa Al clásico El gol de Blanco De penal Con muchísima calidad Lo que tiene Blanco Lo que te da En 2-3 toques No te lo da nadie La verdad que Hay que Hay que reconocer Que Blanco Tiene algo más Para jugar En esta categoría Y es visión De juego La verdad Que eso Hay veces Que lateraliza mucho Pero hoy En el gol Cuando dice Bueno Todos van para allá Yo voy para allá Le queda la pelota Perdon Y voy a decir Aplauso No te queda más Que aplaudir Bien El mensaje El mensaje es muy importante Jugamos contra Atlanta El sábado a las 7 de la tarde Es el clásico En el cual vamos a intentar Estirar nuestra paternidad 24 partidos La lógica paternidad Contra Un equipo Pésimo Que nos tocó Como rival Histórico Pero al cual Obviamente Tenemos que respetar Porque van a venir A jugarse El todo Por el todo Para poder salvar Esta parte de la temporada Y no están tan mal Pensé que estaban tan mal Que estaban mal Pero no están tan mal Tienen Bueno Tienen a Moche Galeano El histórico Van a venir A intentar Llevarse De una cancha Repleta A los puntos Por derecha O por izquierda Entonces Como ellos son así Como a nosotros Nos hicieron la vida Todo el tiempo así Y a pesar de todo eso De todo lo que nos jugaron Siempre por atrás Nosotros les sacamos 23 partidos Y el último Tuvieron Este Así enorme Y bueno Y Rosito Que los agarró Del No quiero decir nada Porque voy a decir Una barbaridad Y no tengo pruebas Para decirlo Pero bueno Y Rosso Que propició El empate De Atlanta Si no fuera por ese Le llevaríamos 24 partidos Que es lo que tenemos Que ir a buscar ahora Atlanta Va a esperar Que pisemos el palito Esta semana En que Chacarita Estuvo primero Después de 8 años En el Nacional B Esta semana Cae el embargo Cae la deuda Cae el juicio Cae la condena No es casualidad No es casualidad Entonces Los cantitos Afuera Antes Después del partido Adentro Cantamos Sin que nos vengan A buscar Por el ole 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 No tengo que ser Más explícito Lleguen temprano A la cancha El partido Es a las 7 A las 3 Tiene que arrancar El operativo En la casa Vamos tal Vamos tal Vamos tal Vamos a hacer Esta que el otro No se doble En descabio Va a ser un partido Importante Y hay que tomarlo Como tal Y es la novena fecha Del torneo Todavía queda mucho No tengamos Errores No forzados Nada de tirar Cosas a la cancha Nos están Esperando Molesta Que Chacarita Este primero No se si en AFA Pero hay a mucha gente Que le molesta En AFA no Es por afuera De AFA Donde molesta Que Chacarita Este primero Ojo Portémonos bien Y que se venga El clásico La noche en armonía Chacarita le ganó 3 a 1 A Tristán Suárez Y los de Chaca Estamos todos contentos Gane Pierde Empate Este primero Último Cuarto Décimo Siempre Pero siempre Pero siempre Aguante Chaca Chaca Me quedé un poquito Estoy emocionado Vamos Chaca